No vamos a seguir. Saludos, saludos cordiales, saludos para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es Carlos Céspedes, director ejecutivo de ACADPEC y ACADPEC Internacional. Continuando con este ciclo de entrevistas, siguiendo con el tema de la psicología, hoy nos acompaña el doctor Jonathan Ernesto Lozano. Él es psicólogo con maestría en psicopedagogía, está en el campo de la educación. Está también mencionar que está por lanzar su libro Neuroeducación. Es un profesional destacado desde Quito, Ecuador. Nos acompaña adelante. Un saludo afectuoso, querido Jonathan Ernesto. ¿Qué tal? Gusto de tenerte con nosotros. Carlos, muy buenos días. Un saludo. Un agradecimiento a los organizadores, a ACADPEC, por la invitación a este Congreso Internacional que se declara en el mes de mayo. Yo muy agradecido y envío un gran saludo desde acá, desde la capital del Ecuador. Saludos y gracias, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Para iniciar y vamos directo a lo que nos está uniendo ahora en esta entrevista agradable, por cierto. Jonathan Ernesto, ¿cómo es que se relaciona la psicología forense con el ámbito educativo y cómo ésta aporta a las comunidades del conocimiento, Jonathan? Bueno, Carlos, la psicología forense es una disciplina que combina la psicología y el derecho para aplicar los principios y técnicas de la psicología en el ámbito legal. Entre las áreas en las que se aplica la psicología forense, se incluye en la evaluación de la capacidad mental de una persona para afrontar un juicio, la elaboración de perfiles criminales, la investigación de delitos sexuales, la evaluación de víctimas de violencia doméstica y la asesoría en casos de custodia de menores. Desde una perspectiva educativa, la psicología forense puede proporcionar a las comunidades del conocimiento y entiéndase como comunidades del conocimiento a estudiantes, a profesionales e investigadores. Una comprensión más profunda del comportamiento humano en el ámbito legal. Los estudiantes pueden aprender cómo las teorías y técnicas de la psicología pueden ser aplicadas en el contexto legal, mientras que los profesionales pueden ampliar sus conocimientos para mejorar su trabajo en el sistema judicial. Además, la psicología forense puede contribuir a la formación de investigadores en el campo de la justicia penal, proporcionándoles herramientas para analizar y entender la conducta criminal. De esta manera, se puede mejorar la capacidad de investigación y prevención del crimen. En resumen, la psicología forense puede ofrecer una mirada educativa valiosa para las comunidades del conocimiento, ya que permite una comprensión más profunda de la conducta humana en el ámbito legal y puede mejorar la investigación y prevención del crimen. Continuando a ver, básicamente sobre la misma línea, ¿qué papel cumple la educación en el ámbito preventivo al momento de interactuar con las comunidades del conocimiento? La educación en la prevención es un elemento clave para crear comunidades más seguras y saludables, eso sin duda. La labor de la educación en la prevención dentro de las comunidades implica promover el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para prevenir situaciones de riesgo y mejorar la calidad de vida de las personas. En términos generales, la educación en la prevención puede abordar una amplia variedad de temas, desde la prevención del consumo de drogas, hasta la educación sexual, y la promoción de una alimentación saludable. No olvidemos de eso. Algunas de las formas en que se pueden llevar a cabo estas iniciativas son a través de campañas de concientización, por ejemplo, talleres educativos, programas de capacitación, puede ser para líderes comunitarios, programas deportivos y culturales, y muchos otros. Adelante, adelante, Jonathan. Quiero decir que es importante destacar que el éxito de la educación en la prevención depende en gran medida de la participación activa de los miembros de la comunidad. Por eso es fundamental trabajar en colaboración con las organizaciones locales, los líderes comunitarios y las instituciones educativas para lograr un impacto real y duradero. En resumen, el trabajo de la educación en la prevención dentro de las comunidades es crucial para mejorar la calidad de vida de las personas y lograr sociedades más seguras y saludables. A través de acciones conjuntas y sostenidas en el tiempo, podemos construir comunidades más resilientes, capaces de hacer frente a los desafíos y oportunidades que se presenten. Y así, así, Jonathan, así brevemente, ¿de qué, para que nos expliques, por favor, de qué trata la neuroeducación y cuál es su relación con la psicología forense? Bueno, la neuroeducación es una disciplina que estudia cómo el funcionamiento del cerebro en relación al aprendizaje y a la enseñanza. Por otro lado, la psicología forense se encarga de aplicar los principios y técnicas de la psicología en contextos legales y judiciales. En este sentido, la neuroeducación puede tener una importante influencia en la psicología forense, ya que el conocimiento de la forma en que el cerebro procesa la información y aprende puede ser utilizado para entender mejor el comportamiento humano y las motivaciones detrás de ciertos comportamientos delictivos. Por ejemplo, la neuroeducación puede proporcionar información útil sobre cómo la exposición a situaciones estresantes o traumáticas puede afectar la capacidad cognitiva y emocional de un individuo, lo que puede ser relevante al determinar la responsabilidad legal de un acusado. Además, la neuroeducación también puede proporcionar información sobre el desarrollo del cerebro durante la infancia y la adolescencia. Lo que puede llegar a ser relevante al determinar si un menor de edad es capaz de entender las consecuencias de sus acciones o si requiere medidas de rehabilitación en lugar de castigo. En definitiva, la neuroeducación puede ayudar a mejorar la comprensión de la conducta humana desde una perspectiva científica y podría ser una herramienta valiosa y es una herramienta valiosa, creo yo, para la psicología forense hoy ya y en el futuro mucho más. Seguro que sí. Siguiendo sobre el tema educativo, se ha mencionado el tema prevención. ¿Qué estrategias, Jonathan, qué estrategias preventivas podríamos brindar al docente sobre la problemática del abuso sexual infantil, por ejemplo? Bueno, el abuso sexual infantil es un problema grave que afecta a muchas comunidades y los docentes tienen un papel importante en la prevención y detección temprana de este tipo de abuso. Yo podría mencionar, solo por mencionar, algunas estrategias de prevención para docentes. Lo dejaríamos, lo más grande dejaríamos para el Congreso, pero hoy podría mencionar algunas estrategias que me parecen importantes. Por ejemplo, una de las estrategias es educar a los estudiantes. Es importante enseñar a los niños, adolescentes, jóvenes, sobre el abuso sexual y cómo identificar situaciones inapropiadas. Los docentes pueden impartir educación sexual, hablar acerca del respeto y límites personales y crear un ambiente seguro donde los niños puedan, y los jóvenes, puedan compartir sus preocupaciones. Una segunda estrategia sería fortalecer las políticas escolares. Las escuelas deben tener políticas claras y rigurosas para prevenir y responder el abuso sexual infantil. Los docentes deben estar informados de estas políticas y capacitados para aplicarlas efectivamente. Una tercera estrategia, se me ocurre, que es fomentar una cultura de confianza. Los docentes deben crear una relación de confianza con sus estudiantes para que se sientan seguros al hablar de cualquier situación inapropiada o abuso. También es importante fomentar una cultura escolar abierta y respetuosa para que los estudiantes confíen en los adultos de su entorno. Y una cuarta estrategia, diría que es identificar y reportar el abuso. Los docentes deben estar capacitados para reconocer los signos de abuso sexual. Infantil e informar, perdón, y tomar medidas adecuadas para reportarlo a las autoridades correspondientes. Estos deben conocer los procedimientos y los protocolos de reporte y proteger la confidencialidad de los involucrados, en este caso a los niños o adolescentes. Y permíteme dar una estrategia más. Dije cuatro, pero me parece una importante es trabajar en equipo. El trabajo en equipo es importantísimo. La prevención del abuso infantil es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Los docentes deben trabajar en colaboración con otros profesionales de la escuela y, quién sabe, de otras escuelas, como consejeros escolares y trabajadores sociales para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes. En resumen, Carlos, los docentes pueden desempeñar un papel importante en la prevención del abuso sexual infantil a través de la educación, a través de políticas escolares claras, a través de fomentar una cultura de confianza, identificando y reportando el abuso y trabajando en equipo con otros profesionales de la escuela y de otras escuelas. Recordar que estamos con el doctor Jonathan Ernesto Lozano desde Quito, de Ecuador. Jonathan, ¿cómo pueden ayudar las neurociencias, por ejemplo, en la evaluación de la competencia mental de un acusado en un juicio? Bueno, las neurociencias pueden ofrecer información valiosa sobre la competencia mental de un acusado en un juicio. Estas disciplinas estudian el sistema nervioso, el cerebro y el comportamiento humano, lo que puede ayudar a los profesionales a comprender cómo funciona el cerebro y cómo afecta el comportamiento y la toma de decisiones. En el contexto de un juicio, las neurociencias pueden ser útiles para evaluar si un acusado tiene la capacidad cognitiva necesaria para tomar decisiones informadas y comprender las consecuencias de sus acciones. Algunos métodos utilizados en la evaluación de las competencias mentales y que podría tranquilamente la neurociencia trabajarlas serían, por ejemplo, imágenes cerebrales. El uso de técnicas como la resonancia magnética funcional o la tomografía de emisión de positrones, si mal no recuerdo, estas pueden proporcionar, por ejemplo, información sobre la actividad cerebral y la estructura del cerebro de un individuo. Estos datos pueden ayudar a los médicos forenses a entender mejor los procesos cognitivos del acusado. Otro método que se puede utilizar son las pruebas neuropsicológicas. Los test neuropsicológicos miden diferentes habilidades cognitivas. La memoria, el razonamiento, la atención. Estas pruebas pueden ser útiles en la evaluación de la competencia mental porque pueden identificar la presencia de deficiencias cognitivas. Se me ocurre. Otra sería las entrevistas clínicas, ¿no? Las entrevistas con psiquiatras, con psicólogos clínicos, pueden proporcionar información sobre el estado mental de un individuo. Durante una entrevista, un profesional puede evaluar la capacidad del acusado para comprender la naturaleza del juicio y participar en su propia defensa. En realidad, las neurociencias pueden proporcionar información valiosa, Carlos, para ayudar a los tribunales a evaluar la competencia mental de un acusado en juicio. Sin embargo, no puede determinar, eso sí que debe quedar claro, no puede determinar la culpabilidad o la inocencia, digámoslo así, de una persona. Esta es una decisión que solo puede ser tomada, me parece, por el sistema judicial, pero aportan ayuda a las neurociencias. Recordemos que estamos a pocos días ya de inicio del Congreso Internacional CONCIFOR 2023, que va a desarrollar en mayo 18 y 19, en el cual vamos a tener el honor de contar con uno de los ponentes al doctor Jonathan Ernesto Lozano. Jonathan, ¿cómo se puede aplicar la psicología en la identificación y análisis de patrones de comportamiento delictivo, por ejemplo, en investigación criminal? Bueno, la neurodicación es una disciplina que combina la neurociencia y la pedagogía y la psicología para comprender mejor cómo funciona el cerebro humano en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? aunque no es una disciplina directamente relacionada con la investigación criminal, puede ser útil en la identificación y análisis de patrones de comportamiento delictivo, claro que sí. Ahora, para aplicar la neuroeducación en la investigación criminal, se pueden seguir, bueno, algunos pasos, ¿no? No son, no es una regla, no es una norma, pero podría ayudarse, por ejemplo, con el hecho mismo de comprender, comprender cómo funciona el cerebro del delincuente, del criminal. La neuroeducación nos permite entender cómo funciona el cerebro humano en diferentes situaciones, incluyendo en el proceso de toma de decisiones. En el caso de los delincuentes, puede haber ciertos patrones de actividad cerebral asociados con la conducta y justamente con la conducta delictiva. Por ejemplo, algunas áreas del cerebro pueden estar más activas cuando se comete un ilícito. Otro paso a seguir podríamos plantearlo como identificar patrones de comportamiento delictivo, se me ocurre. Con ayuda de la neuroeducación se pueden identificar patrones de comportamiento delictivo que están relacionados con actividad cerebral del delincuente. Por ejemplo, si se descubre que la persona que ha cometido el ilícito tiende a actuar impulsivamente, se puede inferir que hay ciertas áreas del cerebro involucradas en ese impulso. Uno más puede ser analizar patrones de comportamiento. Bueno, que similar a lo que planteamos antes una vez identificados estos patrones de comportamiento, se pueden analizar para obtener información útil sobre la persona que ha cometido el ilícito. No sé, se puede tal vez descubrir que los delincuentes actúan de tal o cual manera cada cierto tiempo, ¿no? Podría ser de esa forma. Y a ver, perdón, adelante, por favor, adelante, adelante. y justamente hablábamos sobre la aportación donde continuaba, podríamos decir también que no solo era identificar pues los patrones de las acciones, de estas acciones que ilícitas que tiene, sino que también identifica, puede ayudar a la identificación de cierto tipo de emociones, ¿no? Esta información puede ser útil para establecer estrategias de prevención en los delitos. En resumen, Carlos, la neuroeducación puede ser útil en la identificación y análisis de patrones de comportamientos delictivos, en investigación criminal, porque nos permite entender mejor cómo funciona el cerebro humano en diferentes situaciones. incluyendo en el proceso de toma de decisiones, ya lo habíamos planteado antes. Esta información puede ser utilizada para desarrollar estrategias de intervención, de prevención que ayuden, justamente, perdón, justamente ayuden a prevenir el delito. Jonathan, ¿qué papel juega la psicología forense en la investigación de casos de abuso sexual infantil, por ejemplo, en el ámbito, continuando con el ámbito educativo? ¿Qué papel juega la psicología forense tiene un papel fundamental en la investigación de casos de abuso sexual infantil en el ámbito educativo? En primer lugar, los profesionales de la psicología forense pueden realizar evaluaciones psicológicas y entrevistas con niños víctimas de abuso sexual para determinar si han experimentado algún tipo de trauma o daño psicológico como resultado de la experiencia. además, los psicólogos forenses también pueden evaluar a los perpetradores potenciales incluidos los maestros y otros empleados de la escuela para determinar si tienen un historial de comportamiento inapropiado o si presentan riesgos para los estudiantes. La psicología forense, por otro lado, también es útil en la identificación de pruebas y en la interpretación de testimonios en los tribunales. Los psicólogos forenses pueden proporcionar análisis detallados del comportamiento de los acusados y de los niños afectados para ayudar en este sentido a los jueces y jurados a comprender mejor el impacto del abuso sexual en las víctimas. En pocas palabras, Carlos, la psicología forense es una herramienta valiosa en investigación y resolución de casos de abuso sexual infantil en el ámbito educativo ya que proporciona información importante sobre la salud mental de las víctimas y los perpetradores y ayuda a organizar que se haga justicia en estos casos tan delicados. Bueno, Ernesto, ¿de qué manera se pueden utilizar las técnicas de entrevistas cognitivas, por ejemplo, en las investigaciones relacionadas con la educación y la psicología forense? Bueno, las técnicas de entrevista cognitiva pueden ser útiles en las investigaciones relacionadas con la educación y la psicología forense debido a que están justamente diseñadas para obtener información detallada y precisa sobre los procesos mentales, incluyendo la percepción, la memoria, el razonamiento y ya lo habíamos mencionado antes, la toma de decisiones. En el ámbito de la educación, las técnicas de entrevista cognitivas pueden ser utilizadas para evaluar cómo los estudiantes procesan y comprenden la información, se me ocurre, identificar las áreas de dificultad y desarrollar tal vez estrategias de enseñanza efectivas. Por ejemplo, un investigador puede utilizar una técnica de entrevista cognitiva para preguntar a un estudiante cómo resolvió un problema matemático específico con el fin de identificar los errores lógicos o conceptuales que podrían estar afectando su desempeño. Se me ocurre. En el ámbito de la psicología forense, las técnicas de entrevista cognitiva pueden ser útiles para evaluar la credibilidad de los testigos o víctimas de un delito. Así como también podría ser efectivo para recopilar información precisa sobre lo que sucedió durante un evento traumático, se me ocurre. Por otro lado, la técnica de entrevista cognitiva es especialmente relevante en este ámbito ya que se centra en mejorar la recuperación de información alentando a los entrevistados a recordar los detalles del evento mediante técnicas sistemáticas y estructuradas que reduce esta contaminación digamos así si cabe el término de la memoria. Y por último, básicamente en general las técnicas de entrevistas cognitivas son herramientas muy valiosas, poderosas que pueden proporcionar información valiosa no solo en la investigación educativa y psicológica sino que también en muchos otros campos donde es importante comprender cómo las personas procesan y toman las decisiones. desde ACADEP y ACADEP Internacional les habla Carlos Céspedes Jonathan Ernesto que nos acompaña en esta oportunidad y agradecerle. Tengo una última pregunta querido Jonathan ¿cuáles son algunos factores psicológicos que pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes? Bueno mi estimado Carlos hay un sinfín de factores voy a mencionar algunos hay varios factores psicológicos que pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes pero los más importantes para mí creo que uno de ellos es el factor de la motivación los estudiantes que tienen una fuerte motivación intrínseca para aprender esto quiere decir que si tienen un interés genuino en el tema tienden a tener un rendimiento académico más elevado que aquellos que carecen de motivación otro otro factor creo que es la auto eficacia la creencia que un estudiante tiene de su capacidad para tener éxito influye en su rendimiento académico otro me parece otro otro factor importante es el estrés el estrés puede afectar negativamente el rendimiento académico ya que puede interferir con atención la memoria y la concentración los estudiantes que experimentan altos niveles de estrés déjame decirte pueden tener dificultades para retener la información y realizar tareas complejas y eso lo conocemos todos y por último bueno hay un sinfín de factores pero quisiera agregar uno más que me parece que es la ansiedad la ansiedad puede ser un factor importante para el rendimiento académico especialmente cuando se trata de exámenes o presentaciones no exposiciones los estudiantes que experimentan la ansiedad pueden tener dificultades para concentrarse y expresarse de manera efectiva que lógicamente va a repercutir en la parte emocional gracias Jonathan Ernesto gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia tus conocimientos también agradecer de la misma forma a KDP KDP y KDP Internacional por permitirnos seguir transmitiendo conocimiento recordar que el Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense se va a llevar a cabo entre el 18 y 19 para concluir Jonathan y antes de despedirnos agradeciéndote por supuesto para que mencionemos también estás pronto a lanzar tu libro sobre neuroeducación a ver en breves minutos si nos mencionas algo nos querés comentar algo sobre el tema para ir describiendo bueno es un trabajo que estamos realizando ya hace un tiempo atrás en los próximos meses esperamos que pasen algunos filtros en cuanto a las normas que plantean para poder lanzar nuestro primer libro que en realidad es un manual de neuroeducativo para docentes sí que trabaja lo que son bueno primero información relevante que debe conocer el maestro para facilitar sus clases y segundo son también ejercicios mentales basados en algunos autores y en algunos libros de gimnasia cerebral que comprende pues justamente esta actividad estas conexiones neuronales para mejorar el aprendizaje para mejorar la atención para mejorar la memoria sí estamos felices con esta idea y bueno esperamos que Dios mediante en los próximos meses ya esté lanzándose el libro agradecerte Jonathan Ernesto agradecerte de verdad desde la KDP seguimos transmitiendo conocimiento muchísimas gracias pronto vamos a continuar con esta misma temática Jonathan gracias por esta entrevista y será hasta siempre y agradecerle también a quienes nos siguen a través de las redes sociales síganos a KDP y a KDP Internacional hasta siempre Juan Ernesto muchísimas gracias gracias a ustedes una vez más agradecer a KDP agradecerte Carlitos y agradecer a todas las personas que pues se conectarán en ese día un saludo grande a Bolivia desde acá Quito Ecuador pasen bien muchas gracias